Ya no será de enemigos, será de besos y de guineadas Ya no será de triunfar, no será más que de todos igual Ya no será del más fuerte, será de los que ofrecen el alma Ya no será tu bolsillo, será como un placer genital Ya no será tu gobierno, ya no será, ya no será Tu negocio, ya no será, ya no será Chupa media, ya no será, ya no será Blackberry Ya no será pegando, ya no será pidiendo, ya no será llorando Ya no será escupiendo, ya no será pegando Ya no será pidiendo, ya no será pagando Ya no será escupiendo Ya no será fulebrero, será un pareizo entre dientes Ya no será pedregucho, será como de lunas al ras Ya no será prepotencia, será un mal, ya no será obligatorio, será lo que vos quieras jugar Vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que aprender a cambiar Y aprender a tolerarnos, aprender lo que no hay que tolerar Ya no será, ya no será Ya no será tu gobierno, ya no será Ya no será tu negocio, ya no será Ya no será, ya no será Chupa media, ya no será Ya no será, ya no será ¡Este rey! Bajando por la rambla se escuchan cantos Entre penas y encantos que tiene el mar Sé que se me hizo tarde y ya está aclarando Ojalá, que me estés esperando pa' festejar Ojalá Ya no será Ya no será Ya no será Ya no será ¡Pagricito! Ya no será 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 ¡Perejil! Ya no será ¡Pegando! Ya no será Pidiendo Ya no será Llorando Ya no será Escupiendo Ya no será Pegando Ya no será Pidiendo Ya no será Pagando Ya no será Escupiendo Vamos a tener que encontrarnos Vamos a tener que aprender a cambiar Y aprender a tolerarnos Pa' aprender lo que no hay que tolerar Ya no será Tu gobierno Ya no será Ya no será Tu negocio Ya no será Ya no será Subacepedia Ya no será Ya no será ¡Pagando! El amor que te recontra Que te recontran los besos por las dudas Que te recontra la suerte Te deseo de verdad Que te recontra La felicidad, las caricias y los chistes Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra el placer La poesía, la llovizna y todo Ojalá que sí Que te recontra Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra la vida con todas las ganas